Ya estamos de vuelta, así que vamos a comenzar con una receta. Esta receta me acompañó durante mucho tiempo en un restaurante en el cual yo trabajé. Esta receta fue diseñada pura y exclusivamente para señoritas. Para un Día Internacional de la Mujer, me acuerdo que fue eso. Creo tener todos los ingredientes, así que comenzamos ahora. Primero que nada, manteca. La ponemos a fundir. Y a esto le vamos a agregar un poco de aceite. ¿Qué es lo que va a causar el aceite? Va a ser que levante el punto de fusión de la manteca y no va a dejar que esto se queme. Una vez que tenemos todo esto fundido, le vamos a agregar los vegetales. Este plato, si bien no tenía nombre, en la carta figuraba como tiritas de pollo, champiñón, queso y puerro. A lo cual nosotros primero que nada le vamos a agregar un poco de cebolla blanca, puerro obviamente. Lo vamos a sazonar con sal. Que esto yo ya lo expliqué una vez y lo enseñé. Que la sal esa no hace función de salar, sino de que las verduras suelten su jugo. O sea que van a hacer que suden, digamos en una palabra. Una vez que tengamos esto reahogadito, le vamos a poner el pollo. Generalmente este plato se hace con tiritas de pechuga. Hoy yo, como somos medio rebeldes en este programa, traje muslo. Pero personalmente porque a mí me gusta eso más que nada. Así que ahora lo que vamos a hacer es separar hacia los bordes la verdura y agregar en el centro el pollo. Lo vamos a dejar así un ratito, que se dore. Cuando esto esté dorado, lo vamos a dar vuelta y le voy a mostrar cómo seguimos. Ya tenemos un poco más adelantado el plato. Me he dado vuelta el pollito a esto. Ahora lo vamos a rectificar de sal nuevamente. Le vamos a poner un poquito más y le vamos a agregar un poco de pimenta negra de molinillo. A gusto del consumidor. A gusto y pH. Así que una vez teniendo esto, lo vamos a integrar todo con la verdura. En este punto podemos hacer varias cosas. Desglasarlo con lo que uno quiera. Desde caldo, vino, coñac, whisky, champán, lo que uno le quiera agregar. Nosotros lo vamos a hacer un poco más sano y le vamos a agregar un poquitito de agua. Tan solo eso, nada más que eso. Como para que no quede tan seco. Lo dejamos cocinar 5 o 10 minutitos más. No, miento. Entre 5 y 10 minutos son 7. Así que lo dejamos cocinar un poquito más, que la carne esté un poquito más firme y le agregamos el resto de los ingredientes. Bueno, un poquito más adelantado el pollo y ya un poco más cocido. En este punto le vamos a agregar los champiñones. Los champiñones también, una de las cosas que le van a aportar, aparte del sabor, va a ser humedad al plato. Así que lo vamos a integrar al resto de los ingredientes para que se vayan cocinando. Bueno, ya hemos adelantado toda la preparación. Los champiñones tomaron el sabor de las verduras, lo que largó un poco el pollo. La desglasada que le pusimos con el agua. A esto le vamos a agregar queso. No mucho, pero tampoco mezquino, porque en realidad lo que tiene que hacer esto es dejarlo en forma más cremosa. Y a esto le vamos a agregar crema de leche. Y la vamos a dejar que caliente. Volvemos a rectificar de sal, porque seguramente la crema de leche nos va a bajar la sal que ya habíamos puesto. Y le ponemos un poquito de pimienta. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar que todo se integre. Para preparar vamos a buscar un plato o una fuente donde lo vamos a servir y lo vamos a probar. Bueno, para terminarlo, y ahora sí ya no prometo más, le vamos a agregar unas papas que estaban precocidas. Como para darle un toque de emoción. Así que bueno, las vamos a dejar un par de segundos que calienten con la salsa y con el resto de los ingredientes. Y una vez que esto está, lo vamos a servir. Vamos a servir. Vamos a presentar nuestro plato ya terminado. Tiritas de pollo, champiñones, queso y puerro. Y le vamos a poner un poquitito de la crema para hidratar el plato. Así que bueno. ¿Alguien de los que están acá se anima para venir a probar? Sí, la madre. ¿Nadie? ¿No? Bueno, los lamento porque ya tenía que probar yo entonces. Está rico. Está mal que yo lo diga que yo lo hice, pero está muy rico. Así que gente, espero que lo hagan, que les salga, que nos cuenten cómo les fue. Y Cami, te vamos a guardar un poquito. Vamos con Cami que está en el Parque Independencia, que nos va a contar un poquito de la historia de ese parque. Nos vemos.